Yo nací en el 45, desde que yo me acuerdo, al principio era una fiesta como más, había más gente de juventud. Después llegó una época que fue cuando se migró mucha gente y bajaron otra vez, pero antes había mucha gente. Yo me acuerdo de ver Nochebuena con 7 y 8 ventorrillos allí. Unos traían naranjas de los regalos que los daba a mi abuela, por ejemplo, era una naranja el día Nochebuena, del Pierrisco, que había cuatro naranjeros allí, y aprovechaba para venderlas el día Nochebuena. Y torrillos de carne, no era carne, sino un hígado que freía, un cachito, una tapita y un vaso de vino, de guardiante y todo, y refrescos que había, incluso de soda de esa que se vendía antes, refrescos para los chiquillos. Después ya miró un poco la gente y le cayó un poco, pero se han vuelto a renovar las fiestas, después de que la gente ha vuelto a la isla, han vuelto a fiestas a Subauge. Pero, y había problemas también, había peleas, incluso yo me acuerdo de ir de pequeño en Nochebuena y pelear hasta los ventorrillos allí se peleaban, los dueños, los ventorrillos mismos, habían peleas allí. Y después el vino, yo creo que era por el vino que la gente bebía, había muchas peleas, y le decían que cuando Candelaria no estaba bueno, si no había palo, no era una fiesta buena. Ahora ya pues la gente se divierte de otra manera, la gente se dedicaba un poco, pero las fiestas siguen siendo unas fiestas muy senoriales, por ejemplo, Salores y Candelaria. Venía toda la gente, la isla era como de toda la isla, porque era una de las fiestas mejores que había por eso, porque venía Valverde, venía Valpinar, venían todos. Mientras que al Pinar, pues yo me acuerdo de, ya más tarde, ir a, los mozos iban al Pinar y tenían que quedarse en el casino por la noche para venir la otra vía caminando a la Paz o a San Andrés, cuando los remedios y todo eso, que eran fiestas también, se quedaban por la noche las mujeres y las madres en el casino y la otra vía venía, toda la isla, había Valverde, 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 por ejemplo, para la bajada, cada uno. Que es el problema que yo tuve cuando cogí la raya de la bajada, que me tenía, a mí no me faltó gente, pero hubo una época que dejaron de ir las espinas, tú sabes que frontera tenía en su época, su raya arriba, igual que todos los pueblos, porque era una obligación, no era por nada, sino, era obligación, como de cada pueblo, tenía que trasladar la Virgen, porque había poca gente, ¿no? Y frontera no tuvo gente una vez cuando la guerra y la dejó y la perdimos, después, sinceramente, el Pinar me dio el cacho que hoy tenemos, ¿entiendes? Pero yo, en ese entonces ya había gente de fuera, aquí, pero antes, por eso he perdido la raya, porque todo el mundo, a la hora de irse con su pueblo, los piñeros iban con el Pinar, los de Valverde, sí con Valverde, los de San Andrés con San Andrés, los del barrio también, entonces frontera era un pueblo nómado que tenía poca gente, y no había muchas veces bailarines. Mi padre se tuvo mucho que ir a los bailarines, porque yo recuerdo de pequeño, que todos los curas venían, para la noche buena, era el encargado de los bailarines, antes de ese huate, ¿sabes? Y después los alcaldes, para San Lorenzo, Candelaria, la fiesta de los de Anillos, que los había aquí, más o menos yo creo que aquí, Fiescas. Bueno, antiguamente también se celebraba aquí también, incluso la cruz, allí se le decían las cruces y todo, y las fiestas de San Juan también eran muy celebradas. ¡Uy! Aquí había guerras, me decían, yo eso no llegué a vivir, la fiesta de los dos placitos de Melesi, Cádiz y, ah, ya no lo digo, después me acuerdo, Cádiz y San Pedro, San Pedro y Cádiz, se le llaman. Habían guerras, familias, y que se pelearon, porque hacían como cosas de carnavales, pasa igual que en Sabinosa también, allí en Sabinosa yo llegué a gozar algo de eso, la fiesta de San Juan. Yo me acuerdo de haber un avión en la plaza de Sabinosa, por una cuerda, un avión de allá, como si fuera la guerra, que iba a bombardear el otro pueblo de acá. Los carnavales eran un teatro, allí había una gente de Piñera, Juan la de Baristo, doña, que son de los bichos, familia mía también, por los bichos, Gutiérrez, Morales, Vicenta, del Pinar, María José de la Campira, uff, uff, eso hacía unas comedias ahí, unos carnavales de mucho cuidado. Eran obras de teatro, había que decirlo, hoy eso eran obras de teatro, tenía ideas y hacían cosas, después yo veía hasta una corrida de todos los obras de la vida, con un hombre vestido con, como si lo mataran y todo, o hacerle una cesárea a una chica, que estaba en estado, y hacerle una cesárea, y sacarle un ratón de aquí, un menudo de carnero, que era una obra muy buena, muy buena. Claro, los chiquillos veían eso, y eso por nosotros era, incluso me acuerdo de ver también, cuando los mancos, peces del mar, peces verdes, y eso, en una tina o algo, en la plaza de Ibai. Yo estoy contentísimo, después de que se fue el Mote de Guate, yo recogí a todos, la gente mayor, los maestros, de Guate nació con maestros de la tierra, ¿sabes? Incluso tengo gente, que les enseñó, pero nunca actuó para público, ¿sabes? Por ejemplo, con ella Barbusano, es que una mujer que cantaba, cegando, pero tenemos a Juana Flecha, que es una artista, no es por nada, pero no tenía que envidiar a nadie, cantando, fíjate que ella la llevaban a cegar, te veas cómo era la cegas antes, todo el mundo cantando, y yo me acuerdo de estar aquí y oír cantando a la gente y saber lo que cantaba en Mequena, Mequena que es arriba, donde va a Santadora, en Montefuelco, y a Juana Flecha, no quería que cegara, sino ponerla de puntela para que cantara nada más, y eso cantaban ahí, que eso, era muy bonito, y todo se hacía cantando, cortando hojas, cantando, cogiendo higos, cantando, por la vida, otra cosa que hacer. Todo el mundo decía que Frontera, cuando tenía raya en su día, como era costoso llevar al santo de aquí, cogían al San Salvador, y lo llevaban, incluso hubo una persona que ya cuando no íbamos de aquí a la raya, el tal don Pedro Silvián, lo metía, iba al San Salvador, lo metía en unas alforjas y lo sacaba a que viera la Virgen, eso me ha comentado la gente, pero en San Salvador resulta que no estaba, ni en la riva en la ermita, ni en la estaba en San Andrés, porque lo habían llevado para San Andrés, porque lo estaban comiendo ratones, y lo tenía allí, y eso me costó un jaleo de que la gente de San Andrés los viera al San, no fue mucho, no fue mucho, la verdad que no, gracias a Doña Natalia, y un cura que había primo de Arabia, arriba, y uno cuantos, lo hicimos a San Salvador, trajimos, lo restauramos, le arreglamos la casita, la pequeña que tenía, y lo pusimos allí, y entonces empezamos a llevar San Salvador, yo si hubiera querido llevar a San Lorenzo, pues aquí estaba, y además yo reconozco que San Lorenzo es el patrón de aquí, igual que cambiaría la patrona, pero como la historia decía así, bueno, pues vamos a hacer las cosas como se han hecho toda la vida, lo llevamos, entonces así empezó San Salvador, no fui yo, fue el pueblo, y fue toda la gente, ¿entiendes? porque yo nadie iba a ser con San Salvador si la gente no me ayudaba, fue todo en concreto, uno con un día y otro con otro, pues después lo inventamos, como no tenía ninguna fiesta, vamos a llevarlo para la fiesta de frontera, y empezamos con la bajada a San Salvador, primer domingo, que después siempre coincide la bajada, la subida, la subida, el sábado es la subida, el domingo la bajada a San Salvador, y así empezó, y así ya se iba haciendo, igual que al empezar también, los casadores yo les quería cambiarle la fecha, el primer domingo de agosto, pues se abría la veda, y así empezó, y así ya se ha seguido, y se ha seguido como empezó, bailando para que todo el mundo, sin vestirse ni nada, para que todo el mundo entrara a bailar, en plan de romería, una romería que veníamos del monte, y después, hay que decirle también un poquito, unos venimos también un poquito, con un poquito de vino, porque llegamos a las tocas, los bambinos, llegamos a Merece, en Artero, Tigabay, en fin, en todo sitio por donde pasamos, los bambinos, y venimos animados, pero últimamente, es que parece eso una orquesta, eso es una maravilla, yo estoy muy contento de que siga siendo así.